Todo parece indicar que la obra del puente vehicular en el boulevard Francisco Villa va en tiempo y forma. De acuerdo con Rafael Sarmiento Álvarez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en mayo se montarán las primeras traves. A la par de esto, aclaro que no hay riesgo de muerte de los árboles que aún no han sido plantados, pero de ser así, estos están asegurados. Hasta ahorita la empresa que está trabajando está trabajando dentro de lo establecido y esperamos que para el mes de mayo empecemos ya el montaje de las primeras traves, la primera maniobra importante que es el hecho de colocar las traves, que son tonelajes muy grandes que se tienen que hacer con grúas especiales y todo eso. Entonces, para el mes de mayo tenemos programado hacer ese trabajo. ¿Los embotellamientos no ha habido ningún problema? Fíjese que no, está fluyendo de manera adecuada el tránsito vehicular allí, sin ningún problema. Tenemos un seguro, un seguro con la empresa donde se adquirieron para que en caso de que ahora sí, repongan inmediatamente lo que se vaya secando. Ojalá y no, no, tenemos asegurado eso, no hay ningún problema. En el costo incluye precisamente un seguro para que no tengamos esa... Eso también.